El mundo de los espectáculos Alejandro Toleda la acusó y la verdad es que fue a prisión, bueno a un arraigo domiciliario pero bueno casi era una prisión porque ella no podía salir del estudio donde grababa su programa de televisión. Ahora Laura Bozzo dice que en aquel momento fue realmente muy complicado y que además fue torturada y dice que bueno estuvo cuatro horas declarando, fue arrestada en aquel momento que estaba tirada en el suelo y le cuestionaban y que ese material está en Perú y que pronto podría salir para que se haga justicia de alguna forma a pesar de que han pasado 10 años. Dice que por eso principalmente ella se siente mexicana por este pues acoso que vivió en su propio país llamado Perú. La verdad es que los peruanos no tienen tan buena percepción en su mayoría de Laura Bozzo. Honestamente creo que es un tema muy complicado, es un tema muy complejo y es un tema que solamente los involucrados sabrán exactamente qué es lo que sucedió. Pero bueno, así las cosas, Laura Bozzo ha estado comentando esto a través de su programa de televisión y por supuesto llama muchísimo la atención. Yo los dejo por el momento, nos vemos en el próximo video. ¿Qué opinan de esta cuestión de Laura Bozzo? Si realmente fue torturada o no. Nos vemos en el próximo video. ¿Quieres tener la información al momento? Síguenos en Facebook como Alejandro Z Show o Alejandro Z Radio. Dale like, dale me gusta a la página y estarás informado al momento. O bien, ¿tienes Twitter? Sígueme en Alejandro Z Radio. Dame follow y yo también te daré follow, así que agréganos a esa red social. O bien, suscríbete al canal, dale click en suscribir y así estarás informado al instante. Alejandro Z Radio, una red de información de espectáculos.